de 5 malditos años y lleva mi palito tribunal sin pasar de causa no pide que el chance de arreglar a mí tú me estás hablando de abuso a mí en este lugar no hay nada gratis nada es que lo que es Dani ha pasado de dolor todo el tiempo ¿Quién te lo dio para allá? Dani 45 porque yo me lo quise hacer y que el punto con los policías es eso óyeme lo que te voy a decir ni por ti ni por el diablo ni por nadie yo vuelvo a ramear ¿Estamos? todos ellos fueron los que hicieron la mierda de salvaje que nosotros somos hoy los delincuentes también de aquel lado mira ustedes los policías son más delincuentes que nosotros hay varios reos que nosotros nos vuelan demandando de que se entregue tú lo conoces Dani el mismo diablo lo que pasa es que usted sabe que nadie quiere morirse mi jefe además Dani 45 nos juega mi jefe ¿Quieren a Dani 45? ¿Vivo o muerto? yo soy Dani 45 ¡Coño!